Ya que muchos se preguntarán el por qué no subió video últimamente en el canal, ya que como muchos saben es de costumbre sacar 3 videos semanales o hasta 4, pero esta semana solo voy a sacar 2, porque la verdad es que me agarró una alergia que no podía grabar y todo eso como les expliqué en la pestaña de comunidad, pero bueno lo explico aquí por si alguno no se enteró todavía. Y esta semana volvemos fuerte con lo que es la evolución de Izana y como fue participando a lo largo de la obra, y es que Izana siempre me parece un personaje bueno del manga de Tokyo Revenger, ya que si bien sabemos su aparición fue muy repentina dentro del arco de Tenjiku, pero más allá de eso hay puntos desde el comienzo que me hicieron empatizar con este personaje, como por ejemplo su locura y la manera en la que el mismo hacía las cosas, más que todo Izana me parecía un personaje interesante antes que muy bueno, pero todos estos puntos son los que voy a tocar en esta evolución y el como Izana fue creciendo y madurando a lo largo de la obra de Tokyo Revenger. Más que nada su lado más psicológico para así entenderlo a profundidad. Y bueno yo sorprendo que tiene unos puntos sin hacer más larga la intro, empecemos de una vez con el video. Para entender a Izana debemos remontarnos desde sus inicios como personaje. Izana desde muy pequeño pensó que era el medio hermano menor de Shinichiro a quien admiraba a menudo y le escribía demasiadas cartas, y el hermano mayor de sangre de Emma, a quien dejó cuando ella tenía tan solo 3 años de edad. Izana siente disgusto y celos hacia su medio hermano menor o manjido sano, porque Shinichiro le dio a Mikey la pandilla en lugar de él. Shinichiro era la primera familia que sentía desde que era un niño pequeño y a menudo hablaba siempre de Mikey, lo que le desagradaba demasiado a Izana. Es por eso que poco a poco fue sintiendo este desapego hacia su hermano Mikey y que también sentía admiración hacia su hermano mayor Shinichiro. Esto explica el por qué tras ser agredido por unos pandilleros encontraría su verdadero ser, ya que masacraría hasta la muerte a cada uno de los pandilleros que lo estaban molestando. Y esas acciones son las que lo llevarían al reformatorio. Un lugar que en vez de reformar jóvenes, en este caso a Izana, lo volvió cada vez más violento. Y lugar donde conoce a un niño llamado Kakucho. Según el mismo aclara, Izana era una persona que le gustaba mandar por encima de los demás. Pero al acercarse al mismo Kakucho, le dice que la cicatriz que tiene en su cara se ve genial y que quiere que sea su siervo. Alguien que siempre esté ahí para él como su mano derecha. Así es como Izana fue formándose poco a poco juntas que serían de gran importancia para el resto de su vida. El claro ejemplo de esto es la generación de la brutalidad. Un grupo de personas rebeldes y un grupo del cual Izana era cabeza. Al salir de allí, Izana le pide a Shinichiro que le deje el legado de los Black Dragon a él. Con lo que el mismo le dice que no. Ya que confía más en Mikey como líder que el mismo Izana. Lo que hace que tenga un profundo odio hacia Majiro. Y este se puede reflejar en la manera que se ve su cara de rabia y como si le tuviera algo de envidia. Y ese vacío que cierta por dentro que lo explicaré un poco más adelante. El mismo Izana va creciendo y con el pasar de los años se convirtió en el líder de la octava generación de los Black Dragon. Pero como el mismo Inuya aclaró, este estaba muy lejos de los ideales que tenía Shinichiro desde un comienzo. Así que legalmente, esa generación no era de Izana. Pero él la tomó a la fuerza porque quería llenar ese vacío existencial. Un tiempo después, Izana decide buscar a su madre en un casino de apuestas. Al encontrarla, esta misma le dice con cierto odio que él no es su hijo. Y que su verdadera madre se encontraba en la Filipina. El odio y el vacío de Izana se hacía cada vez más grande dentro de él. Puesto a que no le quedaba nadie en esta vida. Ya que al fin y al cabo, se dio cuenta de que los seres vivos que tenía, que supuestamente era su familia, estaban muy lejos de serlo. Es por eso que al salir, se encuentra con Shinichiro y decide desgastar toda su rabia en él. Dándole golpe tras golpe, pensando que eso iba a tapar su vacío existencial. Ya que él mismo sabía que en realidad no era su hermano de sangre. Pero eso a Shinichiro no le importaba en lo absoluto. Y por eso los considera iguales a todos. Pasarían un par de años, el mismo Izana se enteraría de la muerte de su hermano mayor Shinichiro. Aquel al que odio en su última instancia, pero que en gran parte de su vida le tuvo demasiada admiración. Para ser una guía para él mismo y que él mismo se ayude a tomar sus buenas decisiones, así este mismo se desviase del camino correcto. Es por eso que se cae en una desesperación constante por varios años. Quedando así siendo un vagabundo por la calle. Pero es Kisaki que en un tiempo después lo rescata para llenarle ese vacío emocional. Y es que unos días antes, Izana cometería uno de los actos más fríos en toda su vida. Ya que para dejar a Mikey fuera del combate decidió apoyar para matar a su hermana menor, es decir, en Masano. Todos sabemos que él no le pegó la estocada final, fue Kisaki el que lo hizo. Pero Izana fue quien condujo la moto, siendo el mismo cómplice de su asesinato de su hermana menor. Y cuando el mismo Kisaki le pregunta si no le preocupaba que mataran a su hermano. Es Izana quien le responde con una sonrisa fría que no le importaba en lo absoluto. Luego se presenta la pelea al final entre Touman y Tenjiku. Donde Izana es el capitán de la pandilla y vemos como se ponen unas poses de manos. Así como si quisiera controlarlo todo como una orquesta de música. Pero tras la llegada de Mikey, la pelea entre ambos comienza. Y los golpes siguen y siguen. Pero en un punto Mikey para una de estas. Y le dice Izana que se equivoca en todo lo que dice. Ya que ellos son los últimos dos sobrevivientes de su familia. Y se tienen uno al otro. Ya que Mikey acuerda de aquellas palabras que le dijo Shinichiro hace unos cuantos años. El cual le preguntó que que pasaría si tuviese un hermano mayor. Con lo que Mikey le responde que lo amaría por completo. Es por eso que quiere salvarlo del oscuro pozo donde se encuentra. Pero Izana le responde con una patada que Mikey esquiva para darle un golpe directo en la cara. Y con una patada que dejaría a Izana por el suelo. Luego el mismo intenta darle a Manjiro pero los esquiva todos con facilidad. Todo para decirle unas palabras que matarían por dentro al mismo Izana. Ya que Mikey le pregunta el por qué hizo todo eso. Que si el mismo hubiera abierto su corazón. El y Enma lo hubieran amado y aceptado por completo. Pero desesperadamente Izana le pide que se calle. Que no soporte escuchar lo que más le duele. Las palabras de un hermano mayor que de verdad lo podía ayudar. Luego se nos muestra al mismo desesperado. Recordando la última vez que habló con Shinichiro. Todo mientras intenta golpear desesperadamente a Mikey. Pero este le sigue esquivando y acertándole cada uno de sus golpes. Izana desesperado ve la sombra de Shinichiro de Enma detrás de Manjiro. Y le pregunta el por qué es tan desurado. Tras la desesperación el mismo agarra una pistola. Y se la apunta fijamente a su hermano menor. Diciéndole que si pierde allí igualmente lo perderá absolutamente todo. Entre lágrimas y llantos recuerda las últimas palabras que le dijo su madre. Que a pesar de todos los inconvenientes sea fuerte. Al apuntar a su hermano con el arma de fuego. El mismo le dice que dispare sin miedo para acabar con esto de una vez por todas. Pero es Kakucho quien le quitará el arma de las manos para que así se calmase. Luego de que Kakucho le quita el arma de las manos a Izana. Quizá que la agarra. Y cuando el mismo está a punto de dispararle a Kakucho. Es Izana quien se pone en su camino para atraparlo y salvarlo. Porque si bien sabemos se trataba de una relación entre siervo y rey. Y en estos casos es el rey quien salvó a su siervo más fiel. Diciendo que su cuerpo se movió por sí solo. Confesando que él fue el único que estuvo siempre a su lado. En los últimos momentos de su vida recuerda el día en el que se conocieron en el reformatorio. Dejando así mismo claro su relación entre siervo y rey. Y se repiten los paneles de Kakucho y Izana tirándose del suelo. Una foto donde lo comenzó todo y otra donde se terminó. Quedando así con la muerte de él mismo y acabando con el vacío que tenía de una vez por todas. En conclusión podemos ver como Izana es un personaje que va madrugando poco a poco a lo largo de la obra. Porque si bien sabemos su aparición no es tan repentina. Y se puede dar a notar en lo largo de este video. Como por ejemplo la evolución de Mikey es muy larga ya que el personaje aparece durante toda la obra en general. Pero Izana solo apareció relevante en un arco y este mismo fue en el de Tenjiku. Sumando a su pasado también se puede hacer bastante relevante. Pero lo que pueda sumar de este personaje es que su análisis se viene reflejado en el vacío existencial que este tenía. Y la necesidad de ser querido y amado por una persona. Podemos ver como el mismo al no tener un afecto real desde su punto de vista. Puede llegar a buscarlo de diferentes maneras. Forzando así varias relaciones como por ejemplo la de Kakucho y él para sentirse superior a él. Para ver si así es halagado o amado por una u otra persona. Podemos ver que la intención de buscar a su madre es más que repentina. Él quiere ver si su madre se fue porque en realidad no necesitaba o si en realidad lo amaba. Pero al ver que su madre no le prestaba ni un poco de atención y no tenía ni siquiera un solo afecto de cariño hacia él. Lo único que sintió fue vacío y rabia. Cayéndole a golpes a sí mismo a la persona que más cercana tenía y este mismo era Shinichiro. Descargando toda su rabia en él. Es por eso que Izana es la clara representación de lo que es caminar solo por la vida. Y como poco a poco te vas madurando siendo prácticamente un asesino porque no tienes nadie quien te guíe por el camino correcto. Shinichiro lo intentó pero al mismo ver como se guiaba más por Mikey. Terminó dejando poco a poco el camino que Shinichiro le había planteado desde un comienzo. Esto es para mí lo que parece Izana. Un personaje que es corto pero es que está hecho para reflejar lo que es la soledad en primera distancia. Así como lo hace Takemichi pero este lo representa de una manera muy diferente. Izana lo hace de una manera más personal y con un poco más de odio. Así que Izana representa esa contraparte de lo que es la soledad como explica anteriormente. Y un personaje increíble que apareció poco en la obra pero que dejó una huella en lo que es la obra y el manga de Tokyo Revenger. Hasta aquí ha llegado el video de hoy recuerden que pueden suscribirse al canal y dejarme su like si les gustó el contenido que eso me ayuda demasiado para seguir subiendo videos de esta manera. También recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que son las que dejaré aquí abajo por si quieren saber más sobre mí y sobre las cosas que publico diariamente. También recuerden que pueden dejar sus comentarios si difieren con mi opinión pero que lo hagan de forma respetuosa para que así sea una linda comunidad y no seamos todos tóxicos. Todo sea lo más ordenado posible. Y bueno sin explicar más nada y sin hacer más larga la outro desde aquí nos vemos en la próxima y hasta... ¡Suscríbete al canal!